¿Qué es el monotributo? Del denominado paquete fiscal, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido más popularmente como monotributo, ha recibido diversas modificaciones. Intentaremos brevemente puntualizar esos cambios resaltando los más importantes. Bueno, el primer cambio que tenemos, que se encuentra, es el que tiene que ver con la equiparación de las categorías. Ya locaciones y prestaciones de servicios no va a tener que compararse más con los ingresos máximos de la categoría H, sino que ahora, tanto venta de cosas muebles como locaciones y prestaciones de servicios, llegarán hasta la categoría máxima en ambos casos, que es la K. Con lo cual, varias cosas de referencia también van a cambiar en este sentido, como veremos brevemente en este repaso. Ahora bien, esto también significa que las causales de exclusión, particularmente en lo que hace a exceder el límite o el tope máximo establecido en la última categoría, que era antes a los efectos de locaciones y prestaciones de servicios, era la H. Ahora, tanto venta de cosas muebles como en prestaciones de servicios, la referencia para quedar excluido de pleno derecho por exceder los ingresos máximos anuales, será la categoría K en ambos casos. Ahora bien, también se han modificado los alquileres de vengados, se han modificado en cada una de las categorías. Estos, si bien han recibido cierto incremento, son incrementos que no están en armonía con el mismo incremento que se dispuso o se estipuló para las distintas categorías. En los de la escala del monotributo. La categoría K también ahora va a ser la única referencia en lo que hace, también dentro de las exclusiones, al cálculo respecto del cual, cuando se calculan las compras más los gastos vinculados a la actividad, si en los últimos 12 meses son iguales o superan el 80%, por ejemplo, en el caso de venta de cosas muebles y el 40% en el caso de locaciones y prestaciones de servicios, ambas ahora se compararán con los ingresos brutos máximos de la categoría K. Antes, repito, era H o K, ahora es todo referente a la K, justamente por la equiparación que se hizo, por haberse, digamos, homogeneizado para todas las actividades, todos dentro de las mismas escalas de las categorías. El otro tema importante es que el precio unitario para venta de cosas muebles se elevó, se elevó en más de un 100% y pasó de 180.589 a 385.000 pesos. Sí sigue manteniendo la característica que es aplicable solo a las actividades de venta de cosas muebles, es decir, que no es aplicable para locaciones y prestaciones de servicios. Del mismo modo, se reformuló íntegramente los parámetros de ingresos brutos de las categorías, ahora, como dije antes, íntegramente de la A a la K, y también se reformularon, como anticipé, los montos anuales de vengados de alquileres. De esta forma, en adelante, la categoría A partirá de 6.450.000 pesos y la K estará en el orden de los 68 millones de pesos. Esto hace que si uno saca un promedio aproximado de los, digamos, incrementos que se han calculado, salvo en el caso de la categoría K, que es alrededor de 300%, el resto de las categorías aproximadamente oscilan entre el 200, 205% a 270% aproximadamente. En cambio, en lo referente a los alquileres de vengados, se dispuso que para la categoría A sea 1.500.000 anuales. Esto significa aproximadamente un 125.000 pesos por mes. Verdaderamente, con los valores actuales de alquileres, no es muy significativo. Y esto puede llevar a la exclusión. Para la categoría K, es 4.500.000, alrededor de 375.000. Pero claro, de acuerdo a la envergadura del negocio, esto puede ser suficiente o insuficiente. Hay un tema técnico acá en el medio que no puede dejar de observarse. El crecimiento, el incremento que se dio al parámetro ingresos brutos anuales, no mantiene la proporcionalidad en términos del incremento que se dio a los alquileres de vengados. ¿Por qué? Porque los alquileres de vengados, salvo las dos primeras categorías, que están un poquito por arriba del 200%, el resto está entre 110 y 130%. Recuerden los porcentajes que antes había citado con respecto a los ingresos brutos anuales. Con lo cual, en este caso no hay proporcionalidad. Entonces, aquí hay que tener cuidado, sobre todo con el tema de los alquileres. Por supuesto, correlativamente, paralelamente con estos incrementos de parámetros, también se incrementa el impuesto integrado, que está aproximadamente entre 180 y 185% de aumento, lo que dispone del proyecto. Tanto para cosas muebles como para locaciones y prestaciones de servicio, que sí tienen impuestos integrados distintos. Esa característica la siguen manteniendo. Por ejemplo, la categoría A y B son iguales, pero ya a partir de la categoría C, prestaciones de servicio va a pagar 9.800, mientras que venta de cosas muebles estará en el orden de los 9.000 pesos mensuales. También, el aporte previsional, manteniéndose la gradualidad a medida que uno va avanzando en las categorías, de menor a mayor, se han reformulado los importes de aporte previsional, es decir, los aportes al SIPA, y también los aportes de obra social. Aproximadamente, salvo las últimas categorías que han crecido muy significativamente, el resto está entre 110 y 115%, aproximadamente, el crecimiento que han tenido estas categorías. Ahora bien, no es lo único que se ha reformulado. También se han modificado aspectos que tienen que ver con el régimen de inclusión social y de promoción del trabajo independiente, donde la promoción del trabajo independiente se ha mantenido y entonces existen algunas modificaciones significativas. Por ejemplo, para la promoción del trabajo independiente, recuerden que hay operaciones recurrentes y a esas operaciones recurrentes, que son seis anuales para este tipo de régimen promocional, no tienen que exceder cierto importe. Ese importe se fija en 105.000 por operación. Y también, siempre dentro del régimen promocional del trabajador independiente, existe una facilidad, una flexibilidad que da la ley al momento en que tiene que hacer la adhesión del trabajador independiente que se quiere mantener, digamos, en el ambiente formal de los impuestos. Bueno, en este caso, cuando hay que computar ingresos anteriores al periodo en que va a generarse la adhesión, se admitirá en adelante que el cálculo, es decir, que tiene que tener ingresos que no excedan la categoría A, puedan excederse por única vez en la suma de 520.000 pesos. Lo cual se ha, digamos, actualizado considerablemente para estos casos. Después, ¿qué otros temas son interesantes para destacar? Bueno, que las cooperativas de trabajo serán agentes de retención de aportes y del impuesto que le corresponda tributar a los asociados. Por otra parte, también se modifica el cálculo en adelante, hacia adelante, de los parámetros. La modalidad de actualización de los parámetros será semestral, pero a partir del año 2025, o sea, a partir del año próximo, y se hará en los meses de enero y julio. ¿Cuál es la variación que se va a tomar? Bueno, se tomará la variación anual del IPC correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se vaya a realizar. Esto quedará en manos de la AFIP, la publicación de los nuevos montos, que seguramente lo hará a través del sitio web o de la página y el microcitro del monotributo. Para el 2024 no es que no haya actualización, sino que se faculta al Poder Ejecutivo para que aplique estas actualizaciones y es muy amplio la potestad que se le otorga al Poder Ejecutivo porque va a poder incrementar los montos máximos de facturación, los alquileres de vengados, los impuestos del impuesto integrado, las cotizaciones previsionales, el precio unitario de venta, también el valor al que me refería antes respecto de las operaciones recurrentes y el requisito de excedente admitido para los trabajadores independientes. Todo eso queda en manos ahora para el presente año en manos del Poder Ejecutivo. Lo que es interesante es que como va a haber modificaciones que tienen que ver con las categorías y también la facultad del Poder Ejecutivo para que revea esos valores que surgen de la ley para el presente año, bueno, la ley prevé un régimen de transición en principio por única vez que permitirá el reingreso al régimen de los sujetos que fueron excluidos de pleno derecho desde el primero de enero de 2024. Pero, ¿qué pasa con esto? Obsérvese, estoy diciendo aquellos sujetos que fueron excluidos de pleno derecho, esto quiere decir que aquel que se excluyó voluntariamente y se cambió al régimen general porque vio que estaba excediendo los parámetros máximos o aquel que renunció esos no están contemplados. Probablemente pueda decir algo la reglamentación, pero desde el punto de vista de la norma legal no están contemplados, lo cual trae aparejado una manifiesta inequidad con aquel que lo hizo por lo menos voluntariamente. Bueno, desde ya que queda en manos de la AFIP establecer todo lo que tenga que ver con la operatividad, los plazos, los requisitos, las condiciones que habrá que cumplir para llevar a cabo o para regularizar esta situación de reingreso al régimen. un tema que no puede dejarse de lado es el tema de la vigencia. Bueno, ¿por qué? Porque la ley entra en vigor el día de publicación en el boletín oficial y sus efectos, dice, los efectos comienzan a regir a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia, lo cual sería que si se publica ahora debería entrar en agosto. Pero no es para todas las modificaciones porque esta vigencia trae como excepción que no se aplicará para el incremento de actualizaciones de los distintos montos, es decir, de los que me acabo de referir, del importe máximo de ingresos brutos anuales, ni a los parámetros, por ejemplo, de alquileres los cuales entran en vigencia retroactivamente, es decir, que surtirán efecto a partir del primero de enero del 2024. Teniendo en cuenta que el 20 de julio debería hacerse la próxima recategorización, en ejecutivo las autoridades tributarias tendrán que rever esa fecha y tendrán que rever el planteo para la próxima recategorización porque el tiempo de publicación y de reglamentación respecto del vencimiento para la próxima recategorización verdaderamente es exiguo. Bueno, espero que este reconto les sirva y les resulte útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!